Ella se llama Natalie. Muy alegre, hermosa mujer. Muy bonita. Muy linda, hermosa. Muy bien, Sergut. Esa. Ay mamá y ne. Ay mamá y ne. Todos los bellos tomamos café. Qué bonito bailar. Esa. Ucrania. Ucrania. Qué bonito. Dance, Sergut. ¡Gracias! 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 Un poco que se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó, se rompió mi foto. Bueno, he encontrado a una nueva amiga. ¿De dónde es? Aquí estamos, en Amburgo, hoy día, celebrando este bello día lleno de 21 grados para toda mujer. 21 grados, ¿no? ¡Hermoso, no! Sí, acá está su esposo. Mira qué hermosura. ¡Uy, mira eso! Mira esos hombres hermosos. Sí, hermoso, lindísimo, precioso. Y mujeres también, ¿no? Mujeres guapas. Más que todo, perrezosos, muy famosos. Ay, estamos acá con el bebé que está tocando. Yo le digo mi bebé y la gente se está divirtiendo. Uy, ahorita canta. ¡Gracias! ¿Cuándo nos vemos? Pronto, aquí mismo, en el mismo lugar, mismo canal. Está tocando el bebé con sus amigos para no perder la práctica. Lo hacen por hobby, para divertirse, estar juntos. Y mira, la gente ha parado sus botes para escucharlos. ¡Qué emoción! De verdad que sí, me emociona. Mira, han parado. Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Y personas que han dejado su paseo para apreciar este hermoso arte. Ah, encontré una nueva amiga de República Dominicana. Así que, todo el mundo sale porque hay un sol maravilloso. ¡Guau! Mira esa nube. Eso, hasta a los niños les encanta la música. Me llama muchísimo la atención. Mira a la gente. Chesito, llevando a su bebé. ¡Adiós! ¡Chis! Ahí está el perrito, escucha. Mira. ¡Muy a... ...el baño! Mira a toda la gente que los mira. ¡Ah! ¡Muy a esto! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!